¿Qué tal amigos? La información del día de hoy es... A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano profundiza el retroceso observado más temprano y se posiciona en el décimo lugar dentro de las monedas de países que presentan mayores pérdidas frente al dólar. Se reprecia 0.2% y opera en torno a las 19.83 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 19.70 y una resistencia en 20. La divisa mexicana se vio afectada por un sentimiento de cautela de los inversionistas, ya que las preocupaciones sobre las elecciones estadounidenses, en particular con respecto a las propuestas de Donald Trump de aumentar aranceles a productos mexicanos, junto con indicadores económicos débiles como la desaceleración de la actividad económica y las ventas minoristas, han contribuido a la vulnerabilidad de la moneda mexicana. Mientras que el dólar, medido a través del índice DXYPE, opera con ligeras pérdidas, extendiéndolas observadas en la sesión anterior. Aún así, se encamina a registrar una cuarta semana consecutiva de ganancias debido a las expectativas de recotes graduales de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal y las apuestas sobre un segundo mandato del expresidente Donald Trump. Por su parte, los PMI preliminares de octubre mostraron que la actividad del sector privado en los Estados Unidos se expandió aún más en octubre en medio de un sólido crecimiento del sector de servicios, mientras que la contracción del sector manufacturero se atenuó, al tiempo que diversos funcionarios del FOMC de la Fed han pedido cautela antes de reducir aún más la tasa de los fondos federales, lo que refuerza las expectativas de que el Banco Central optara por recotes más modestos de 25 puntos básicos en las próximas reuniones. Y en el frente político, las probabilidades del mercado sugieren que Trump recuperará la Casa Blanca en noviembre, lo que impulsará al alza al dólar y los rendimientos del Tesoro en medio de políticas que pudieran presionar la inflación, como aranceles más altos e impuestos más bajos. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy directora de análisis en Monex.